Bueno, como vemos, alguien está hablando sobre alguien aquí. No sé qué cojones está pasando, pero no sé si es una manifestación o un grupo de ultras, hooligans o qué. Vamos para allá, a ver si nos dan el palo. Nos dan dedos, tía. Alguien nunca se sabe. La gente se trata la parte de las das權itas. ¡Chao a suerte! ¡Por el lado no se escucha! ¡Por el lado no se escucha! ¡Por el lado no se zabraiga!